Queridos hermanos y hermanas de lucha, es un honor poder compartir con ustedes estas jornadas de trabajo, de sueños y de esperanzas por un mundo mejor, un mundo de paz y de justicia social para todos. Iniciamos la Comisión de Solidaridad con Cuba, las causas justas y la paz, agradeciéndoles el estar aquí, que significa ante todo una nueva muestra del respaldo con que cuenta la Revolución Cubana y con que cuenta nuestro pueblo en los cinco continentes. Cuba ha resistido estoicamente la intensificación de las sanciones unilaterales que impulsó la Administración Trump y que de manera oportunista mantiene su sucesor Joe Biden. Junto al recrudecimiento del bloqueo, ha sido evidente la abierta política de subversión impulsada y los intentos emprendidos por desestabilizar el orden interno en Cuba. Hemos vivido los últimos años bajo el permanente acoso de una descomunal campaña mediática que intenta opacar nuestros logros y engrandecer nuestras dificultades. A todo eso ustedes se oponen, se han opuesto en condiciones muy difíciles por el solo hecho de alzar la voz a favor de Cuba, que significa alzar la voz de los desprotegidos, de los vulnerables, de las mayorías. Sinceramente agradecemos el permanente apoyo político y moral y la valiosa ayuda solidaria que proveniente de la solidaridad hemos recibido en los últimos tiempos, tras accidentes naturales y enfrentados a una pandemia que ha puesto al descubierto la fragilidad de la vida humana en pleno siglo XXI y también las desigualdades en el mundo. Frente a toda adversidad hemos demostrado tener la fuerza moral e ideológica para asegurar la continuidad de la revolución, que representa un símbolo de lucha y de internacionalismo. Los convoco a un debate sano y profundo en temas que hemos escogido de relevancia para el trabajo de solidaridad en aras de la unidad y la articulación entre todos, con el llamado conjunto de redoblar esfuerzos a favor de tan necesaria paz mundial, la soberanía de los pueblos, la convivencia pacífica, la amistad, la solidaridad y la cooperación. Muchas gracias.